Muy buenas noches chicos y bueno, final del partido, final de la Champions ha ganado el Bayern de Múnich 0-1 a el PSG Sinceramente muy bendecido el Bayern que ha ganado todos los partidos en esta competición Que son un equipo que compiten muy bien y que hoy le ha costado muchísimo más que otras veces Un PSG que ha plantado cara muy bien, un PSG que ha tenido ocasiones para adelantarse, para marcar goles Pero no han estado acertados Manuel Neuer, demostrando que con 34 años sigue siendo un portero top Llevaba dos temporadas muy flojas, esto es una realidad, pero hoy ha hecho una gran final salvando al Bayern de Múnich Neymar no ha tenido su día, ha tenido una ocasión muy clara, la ha errado Mbappé tampoco, se ve que Mbappé no está al 100% y que tampoco le han salido las cosas Esto, bueno, lo que hace ver es lo que ya sabíamos El fútbol no se trata de estrellas, no se trata de tener a Neymar, a Mbappé ni nada de eso Se trata de jugar al fútbol, de saber a lo que juegas, tener una idea y ser un equipo Y hoy se ha demostrado, para todos aquellos que dicen el Barça si quiere ganar la Champions Tiene que fichar a Neymar, Neymar te asegura la Champions Neymar acaba de perder una final de Champions No ha marcado goles, ni semifinales, ni final, ni nada Errando, de hecho, goles muy claros en estos últimos partidos Neymar es bestial, Neymar es buenísimo Neymar hace a un equipo mejor, por supuesto que sí Al igual que Mbappé Pero si el equipo no juega bien, si el equipo no compite como tiene que competir Da igual que tengas a Neymar o no, no te asegura nada y aquí está la prueba Tener a grandes estrellas y gastarse mil millones no te asegura ganar un título Y eso que el PSG considero que hoy Han dado la cara muy bien, como digo, el partido más complicado para el Bayern hoy La primera parte muy igualada, donde yo considero que el PSG quizás incluso merecía un poco más Pero luego empezó la maquinaria alemana y... No hubo nada que hacer y sobre todo el físico Físicamente, el PSG, minutos 60, 70, dijo hasta aquí Y el Bayern continuó Comenzamos con el análisis de este, como digo, partidazo que hemos visto hoy Entre PSG y Bayern con victoria del equipo alemán Vamos a ello Bien, pues aquí vemos las salidaciones de hoy Salían con todo ambos equipos Lógicamente hoy no podían dejarse absolutamente nada Y primeros 5 minutos salió dominando muy bien el Bayern Más balón, más iniciativa Y poco a poco el PSG se iba atreviendo Cada vez con más balón, etcétera Cogía el balón Mbappé, Onimar Y tenía encima de ellos a 2 o 3 futbolistas del Bayern Sabían muy bien el plan del equipo alemán Y era tapar los espacios a las dos estrellas del PSG Luego, el minuto 13 de disparo de Mbappé Tras una jugada del PSG por banda izquierda Y al minuto Mbappé otra vez recibía solo Y estaba muy lento el francés y fallaría Muy lento en esa ocasión Mbappé Y se iba acercando el PSG poco a poco El ritmo era alto y se notaba la intensidad de ambos equipos A mí me estaba gustando muchísimo la final Una final, como digo, muy intensa Con mucho respeto por parte de ambos Pero que se atrevían luego Minuto 17, ocasión clarísima del PSG Balón para Neymar En el área tiraría con la zurda Y Manuel Neuer la pararía Gran ocasión luego en el rechace Neymar intentaría centrar Pero otra vez se la bloquearía el portero alemán Muy bien, Manuel Neuer Y Neymar que erraba una ocasión clarísima Porque estaba prácticamente solo Está un futbolista como Neymar Con lo que ha costado sinceramente Está obligado a marcar gol Se puede fallar, por supuesto El portero lo hace muy bien, sí Pero aquí es donde estos futbolistas Tienen que marcar la diferencia Luego minuto 21, balón al área Control de Lewandowski Te haría, de cualquier manera No le daría bien Pero aún así le daría al palo Al palo Lewandowski respondía el Bayern muy bien Y luego minuto 23, jugadón del PSG Al contragolpe Y Di María la echaría alta ¿Cómo estaba la final? A mí me estaba encantado Me parecía una final muy bonita, etc Y bueno, la verdad que Hoy no iba con ninguno Por lo cual él estaba viendo un partido relajado Que ya hacía tiempo que no lo veía Luego lesión de Boateng Entraría Sule Luego la presión del PSG arriba Era muy buena Físicamente estaban haciendo un despliegue bestial Y eso luego lo pagaría El Bayern con dificultades para jugar Para salir con la plata jugada El partido más difícil que había tenido Hasta entonces, en toda la temporada El Bayern Luego minuto 30, centro del Bayern Y Lewandowski de cabeza Y a boca, jarro, la pararía Keylor Navas Bien el portero de Costa Rica Y luego el Bayern empezaba Y apretaba A subir la marcha Subía una marcha más Y el PSG estaba aguantando Pero esto es otro nivel Y hoy se vio El fútbol hoy en día es físico Estar bien en forma Y juventud Hoy se vio los dos equipos Cómo peleaban Cómo corrían Qué velocidad Otro nivel Hoy, por ejemplo, el Barça No tendría nada que hacer Ni con el PSG Así de claro Luego el minuto 44 Una ocasión clarísima De Mbappé La pararía Manuel Neuer Muy clara por parte de Mbappé Clarísima Dentro del área Lo tenía todo para disparar A cualquier ángulo Y la pararía muy floja Como digo El disparo de Mbappé Clarísima Luego respondería el Bayern Con dos centros muy peligrosos Y un posible penalti A Coman Que pedían Penalti Lo agarra Pero a mí sinceramente Me parece que no es suficiente Para mí no es penalti Pero bueno Los del Bayern lo pedían Llegaríamos al descanso 0-0 Partido igualado Estábamos viendo una gran final Faltaba el gol Es cierto que faltaba gol Que es la esencia del fútbol Pero el ritmo era fantástico La intensidad de ambos Era muy buena Mayor peligro Creo que ha creado El PSG Que tuvo dos o tres ocasiones Muy claras Aunque el Bayern también llegó Y dio un palo Pero le costaba mucho Al Bayern en este partido Pero la final Como digo Estaba preciosa Comenzaría la segunda parte Y aquí cambió todo Cambió todo Y empezó dominando El Bayern con la posesión Metiendo más calma Al partido Pero ganándole Muchos metros al PSG Pasaba los minutos Y el PSG le costaba mucho No se acercaba Ni al área Del Bayern Luego minuto 58 Jugada del Bayern Centro de Kimmix Perfecto al segundo palo Que entraría Coman de cabeza Y gol 0-1 Gol de Coman El gol de la victoria finalmente De esta final Y estaba mucho mejor el Bayern Mucho mejor Y era un gol que se veía venir Y al minuto avisaba otra vez El Bayern con un centro muy peligroso Y por poco no Remataría Lewandowski Luego minuto 62 Otra jugada Muy buena de Coman Al segundo palo Y dispararía Y por poco no entraba Apretaba al Bayern Estaba apretando el equipo alemán Y un PSG Que no estaba Que no estaba Que no pasaban del centro al campo Un Bayern que hizo muy bien Los deberes al descanso Y supo cómo jugarlos Porque la primera parte Sí que estuvo más igualada Un PSG muy bien plantado Atacando etc Con la segunda parte El nuevo color Luego entraría Berratti Por paredes Buscaba un organizador Tener más la pelota Era necesario Y luego Perixic Por Coman Coman con molestias Pero ha hecho un partidazo Y encima el autor del gol Luego minuto 69 Marquinhos en el área Tiraría Y pararía Manuel Neuer Otra gran ocasión Parada por Neuer Y ocasión clarísima Del PSG Luego Coutinho Entraría por Gnabry Maloy Gnabry La verdad Y Raxler Por Ander Herrera Luego minuto 70 Y el PSG Estaba apretando arriba No le quedaba otra que Intentar buscar el gol Etcétera Y luego pedía un penalti A Mbappé Mucha gente dice que sí es A mí sinceramente Tampoco me parece penalti A mí no me parece penalti Si se pita Pues bueno finalmente Pues qué vas a decir Que es tal Bueno pero a mí Decir penalti claro Para pitar este penalti En una final Tiene que ser de libro Es lo que yo creo ¿no? Luego el partido Estaba un poco descontrolado Y el gol futbolista Empezaba a estar flojo físicamente Empezaban a pagar muy caro Todo el esfuerzo que habían hecho Porque por ejemplo El PSG como digo Puso una intensidad Puso un ritmo Una presión muy alta Que luego lo fueron pagando Luego tuvo que salir Bernat Que estaba out O sea estaba cao Completamente por Kurzawa Y de María Fuera por Chupo Monting Sinceramente No entendí este cambio Icardi No jugó a la final Y a mí Monting que no me gusta mucho ¿no? Luego se acercaba El final de partido Y muy poco el PSG Incapaces Muy poco Ni Mbappé Ni Neymar Que desde el minuto 60 70 no se vio A ninguno de los dos Ni a Mbappé Ni a Neymar Físicamente estaban caos Físicamente ya no podían Neymar lo intentaba Pero Nada de nada Luego pedían penalti A favor del Bayern El minuto 89 Sobre Lewandowski No me parecía En directo Y luego cuando vi la repetición Sí que De los tres que se pedían A mí me parece El más claro Ese penalti De todos A mí me pareció El más claro Pero tampoco lo pitó Y último minuto Contra de Mbappé Para Neymar La centraría Para Chupo Monting Y no acertaba Pero era clara Luego Bueno Unos centros Disparo desde fuera De Neymar Etcétera Pero la pelota No entraría Y final del partido El Bayern Campeón De Europa Campeón De la Champions Su sexta Champions Supera al Barcelona Y empata al Barcelona En tripletes Dos tripletes Los dos Y sexta Champions De el Bayern De Múnich Es una máquina Creo que es muy merecido Como digo Hoy en la final El PSG Ha dado la cara Durante por menos La primera parte Pero en la segunda parte Creo que El Bayern estuvo muy cómodo Como digo Han ganado Todos los partidos De esta Champions Todos Espectacular Espectacular Lo que ha hecho El Bayern Y hoy por supuesto Al final La segunda parte Se ha impuesto Más físico Mejor trabajados Y han ganado Esta final Nada que decir Yo creo que es merecido Como digo Creo que el PSG Ha fallado demasiado No puedes perdonar Ciertas ocasiones En una final Neymar no puede fallar La que ha fallado Es cierto que Manuel Neuer Está bien Pero no puedes fallarla Mbappé tampoco puede fallar Para mí es la más clara La de Mbappé No puedes fallar esa Son ocasiones Que futbolistas Que se han pagado 200 millones por ellos No pueden fallarlas No pueden fallar Es porque ahí está Una final Y en una final Eso se paga muy caro Y más el Bayern Porque luego No han tenido ocasiones Como esas La primera parte Hasta que el físico Aguantó Pues sí Pero luego La segunda parte El Bayern Una marcha más Apretaron más Físicamente Están mejor Y el PSG Se hundió Se hundió Con todo el equipo Así que el PSG Sigue sin ganar la Champions Como digo De momento Al jeque No le ha salido rentable Pagar tantos millones Y esto vamos a ver Cómo afecta A el futuro También de futbolistas Como Mbappé Neymar Que se quieren ir Y saben que Ganando la Champions Quizás el jeque Los dejaba irse Un poco mejor De esta manera No Como digo Creo que ha ganado El mejor equipo El equipo mejor trabajado Y el que es más equipo Que otros Han trabajado como un equipo Y el PSG Creo que han tirado Mucho más de Estrellas Porque por ejemplo Se veían que En todas las jugadas Defendían todos los del PSG Menos Mbappé Y Neymar Que apenas han bajado A defender Estaban arriba Solamente arriba Y eso no puede ser También tienen que defender Y tienen que implicarse Supongo que sean Órdenes del entrenador Pero como digo Todo dependía de ellos dos El Bayern Supieron cómo pararlos Tuvieron dos ocasiones La fallaron Y lo he dicho Campeón el Bayern Para mí Justo Ganador Y bueno Quiero que dejéis en los comentarios Cosa pareció a vosotros Esta final Si el Bayern es el justo vencedor Si el PSG merecía más Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Like si os ha gustado Este pequeño análisis Suscribiros Si todavía no lo estáis A este canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo